Esta canción que voy a cantar ahora se llama El Ilustrado Caballero de París Es una canción compuesta A finales de 1999 Por el centenario de un De la vida de un hombre De nacido en Vigo Español ¿Cómo se llama a Vigo? ¿Cómo le dicen Galicia? Vigo, ¿no? Que fue en el siglo XIX a Cuba Con el propósito de hacer mucho dinero Al final del siglo XIX Era la época donde todavía la gente iba allá a buscar dinero Entonces él llegó muy jovencito ahí Y entre una cosa y la otra Se enamoró también de una muchacha Que no fue correspondido Y ni encontró el dinero que querían Ni fue correspondido Y finalmente terminó medio loco Y cuando se enlocaseó Se hizo de amar a sí mismo El Caballero de París Y se dejó crecer el pelo muy largo El cabello muy largo Porque él decía que De esa manera Él le hacía un homenaje a La Habana Que para él La Habana era dulcinea Y ese hombre fue el primero En la historia de la humanidad Que yo creo Que tuvo un dreglo Un dreglo Largo, largo Y era muy célebre Porque era una especie de mendigo Que tenía unas actitudes muy nobles Y el pueblo de Cuba Y el pueblo de Cuba Lo quería mucho Lo quiere mucho Y lo recuerda El día de su centenario Él murió en el 91, 92 En un hospital psiquiátrico Después que tenía Aquel pelo muy largo Lo recluyeron Después de muchos años Lo recluyeron Y lo bañaron Y lo vistieron Y le lavaron la cabeza Entonces tenía el pelo larguísimo Todo blanco así Después que ese hombre Estaba limpiecito Por el hospital Se murió Y se murió Le quitaron los anticuerpos Se murió Y resulta que El 99 Era el centenario El 30 de diciembre del 99 El centenario es un natalicio Y el 19 de diciembre De 1999 Yo cumplía 15 años De tener el tren Lo muy largo también 15 años Y ese día El 19 de diciembre Yo me corté De hacer Y vine aquí Acá a Revolta Con el pelo costico La primera vez En el 2001 Pero fue no Y entonces A ese hombre Le hice yo Una canción Por todo lo que significó Para mí Para nosotros Los cubanos Y por la analogía Y la canción se llama El Ilustrado Caballero París Y la voy a cantar Es la única canción Que voy a explicar Tan breve Tan extensamente Cuenta la gente Que él tenía un dineral Que él era un condi Que vivió en un palacio real Que su fortuna La donó a no sé quién Que tuvo un gran amor Pero yo lo recuerdo Muy bien Durmiendo en los portales Y los niños riendo Se ve Y su pelo Tan largo y tan loco Sus pezuñas en los pies Asomando en los pies Asomando en sus zapatos rotos Su barba gris guardaba el polvo Del velado Su traje negro merodeaba por el prado Tenía un papel con una condecoración Firmada por un rey Pero yo lo recuerdo muy bien Comiendo sobras de un plato Y escribiendo Que viva Fidel En recortes de las servilletas Y lo hacía con amor Venerable luz en su cabeza Y así nació en esa capital Esa leyenda de un viejo Singular y tan gloriosa Como casas coloniales Y así vivió y murió en ese país El ilustrado caballero de París Sobre La Habana Un ángel se cayó Un Cristo ya vencido Pero yo Lo recuerdo muy bien Durmiendo en los portales Y los niños Riendose de él Su melena Tan larga y tan dura Como la que tuve yo Cuántos años Cuántos sueños rotos Cuánta historia Cuántos años Cuántos sueños rotos Ooooooooh